bienvenidos a un nuevo vídeo de viajando por instinto desde mar del plato del lobito marino bueno está reclamando aparecer y bueno acá les vamos a contar un poquito qué pasó que no estuvimos apareciendo como de los pueblos volvimos a youtube ya que nos pudimos comprar un teléfono nuevo para reemplazar el teléfono que teníamos y miren que divinos que salimos ahora salimos se notan todos los defectos así que bueno este teléfono de empezar a poner filtros y esas cosas y además gracias a pablo y gisela que nos regalaron camarita para poder filmar así que también vamos a poder este filmar gracias a ellos así que bueno se vienen vídeos tengan más paciencia ahora les vamos a compartir un poquito de mar del plata y después bueno vamos a subir lo que nos quedó pendiente el plan del día de hoy es no tener mucho plan mucho plan la idea es quizás quizás tal vez encargar para la sierra de los padres tal vez alguna de los padres tal vez quien sabe así que acompáñenos a ver con qué nos sorprende la bella mar del plata y así es como está listo la bestia para viajar como estamos re verdes con youtube no nos presentamos entonces el que cayó en este vídeo dice quienes son y todo así que nos vamos a presentar estamos mirando ahí viene una camioneta medio fogosa bueno él es juan yo soy mona y ahí atrás está olivio nuestro querido perro si olivio y es mancho y estamos viajando por argentina en nuestra querida casita rodonte que es una ciudad ducato modelo 99 nuestro plan es no tener mucho plan queremos recorrer toda argentina y bueno lo que piste vivimos viajando no tenemos plazo no tenemos tiempo nada así que si quieren sumar a esas aventuras pueden seguir en nuestras redes facebook instagram principalmente algo de tiktok en nuestra página web y obviamente acá por youtube que pueden que tienen que hacer amor tienen que suscribirse y darle clic a la campanita y comentar que les pareció el vídeo que todos sus aportes a nosotros nos sirven mucho bueno vinimos acá a la fábrica de quesos los alemanes pero bueno llevamos un poquito tarde y ya está cerrado así que vamos a ver si podemos volver más tarde volveremos si yo quería que se califican todo en el camino pero bueno no se pudo no se pudo y mientras seguimos rumbo a nuestro destino que no les vamos a revelar todavía no se si lo dijimos les comentamos que si bien estamos en Mar del Plata tenemos unos vídeos para subir así que después que los van a ver después de este y vamos a volver un poco en el pasado y les vamos a ir contando lo que estuvimos haciendo eso por un lado por otro lado comentarles que está buena esta modalidad de viaje por lo siguiente cuando uno viaja de turista recorre un montón de lugares y va conociendo y cuando uno es local por ahí no recorre tantos lugares porque básicamente vive bueno nosotros viajando así estamos en el punto intermedio porque no hacen movida de turista porque muchas veces dicen por qué no hacen tal o tal cosa y es que nosotros estamos trabajando entonces llevamos como una vida bastante local pero nos vamos a usar lujos de conocer y sorprendernos como los turistas claro por ejemplo ayer nos tocó elaborar ir a reunirnos con un cliente y estuvimos recorriendo barrios que seguramente como tú y ya no los hubiésemos conocido y esas son las cosas buenas que te da vivir como viajero creo que es un poquito más cercano al local pero es un intermedio totalmente viajando por instinto es toda aventura pasar o no pasar pasar o no pasar esa es la cuestión a mí mi instinto me dice que no pero ustedes que harían vayan comentando ahí ponen pausa el video y ponen paso no paso no no cuando tiras las piedras rebotan ahí y la primera parte parece no parece tan profundo pero más al medio se lo ve así hay todo piedrita pero bueno no sé podemos esperar a ver si viene alguien y le preguntamos algún local creo que viene un agua o una cosa por cuatro, la última que nos mire y si no sale el agua nos saque no 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 ¡Gracias! Nosotros estamos dando vueltas por la laguna porque nosotros cuando llegamos a un lugar nos gusta como recorrerlo y después de eso decidimos dónde nos vamos a quedar. ¿Ustedes son de los que llegan a un lugar y cuando ven un lugar se quedan? ¿O van a conocer e inspeccionar? ¿Vos de qué equipo sos amor? No, yo soy del equipo que me gusta recorrer hasta el último rincón. Yo era más del equipo de... Llego y si veo un buen lugar me quedo ahí. Pero bueno, ahora estamos en una situación de investigación otra vez. Hoy los pozos parece que no nos dejan ser. Pero bueno, la truñita se banca todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Nos estamos retirando de la laguna de los padres y queremos mencionar algo que nos llamó la atención barra indignó que es que vimos muchos fogones pegados a los eucaliptos o sea hay gente que enciende fuego pegados a eucaliptos y después nos preguntamos ¿Cómo ocurren los incendios forestales? Bueno, así ocurren no cuesta nada irse a buscar una parrillita, un lugar donde se pueda hacer eso es una lástima el lugar, es hermoso, está impecable, cuidado está lleno de naturaleza, es increíble este lugar para disfrutarlo nada, no cuesta nada ir a hacer el fogón a otro lado o traerse comida, un sándwich, no hace falta prender fuego en cada rincón donde nos estacionamos y sería una pena que todo esto se pierda por un incendio forestal ocasionado por un asado que nos comemos un domingo es una lástima, así que pónganle onda y prendan fuego en otro lado por favor, y gracias ahora sí, nos retiramos ¡Gracias! 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 del plata muy parecida a la peatonal que se encuentra en florida en capital federal se acaba de romper la camioneta y la verdad es que sentimos que nos expuso a la ciudad